Buenos días, Osaka enfrente del hotel. Llevamos rumbo a la estación de tren para ir a Nara a ver los venaditos. Probemos este boulangerie como panadería. Entonces vamos a ver qué hay. Ya sé que Carmen ha escogido un par de cosas. ¿Viste que acá hay una de salchicha? ¿Dónde? Acá. ¡Uy, deli! Es que la salchicha de aquí es deli. Es deli, es como picantica. No, pero no se siente así. ¿No? ¿Se sentía raro? También hay como empacados para llevar. Pan. ¿Esto qué es? Relleno como de... Tal vez algo dulce. Este es curry pan, creo. Este es muy, muy famoso acá, amor. Mira estos. Creo que tienen como carne por dentro. ¿Sí? ¿Cómo es uno por clavar? ¡Pues eso! ¡Ay! Sí, se siente suave. A ver. Este es como el melón para... Uy, eso se como... Raza de almendra. Y acá sí ni vea el sabor de las cosas. Ah, miren, hay como donutas. Como donutas. En vez de que llegamos a Japón, estábamos buscando este sándwich de fresas con crema. Y finalmente nos saca. Nos estábamos montando en un tren para ir a Nara. Lo encontramos y creemos que es como un brazo de reina. Y hasta el conductor nos va a dar por comer mal. Mentira, dale. ¿Eso será que no ponemos? No, pues acá no dice. Hasta los sándwiches tienen como una forma específica de abrirlos, creo. Entonces, como pan de molde, crema, está vacío por la mitad, como para cogerlo, ¿cierto? Sí. Básicamente el postre es como está por aquí. Es como está por aquí, sí. ¿Qué tal? Deli, muy especial. Está muy buena. Sabe como brazo de reina. Sabe como brazo de reina. La crema está dulce, suavecita. Y tiene como, no sé cómo se llama esto, como custard. ¿Cóstar? Ah, que se vea un poquito amarillo. Entonces, tiene un sabor especial y la fresa sabe deli. De verdad. Nuestra primera fresa deli japonesa. Aprobado. Tanto el sánduchito de fresa de la estación, que es lo primero que compramos en Nara. Fue este otro sándwich, pero este tiene como kiwi, fresa y... Que es lo otro, como naranja, de pronto. Costó... Cuatrocientos. Y este es mucho más pequeño, ¿no? Sí. Este es mucho más pequeño. ¿Tú quieres kiwi y fresa o kiwi? Creo que viene todo junto. Pues podemos. Ah, sí. Prueba, a ver. Me lo voy a comer todo. ¿Está buena? Crema. ¿Cuál te gustó más? No, pues lo dos sándalos. ¿Sí? A ver. Si no, que este tiene más fruta. Si este es menos crema, más fruta, ¿no? Está frío. Ajá. Finalmente vamos a probar. Creo que esto es mochi, ¿no? Uy, sí. Está caliente. Sí. Creo que ya sé que está relleno. ¿De qué? ¿Chocolate? No. ¿Frijol? Yo creo. Ya veremos a ver. No, de esta pasta de frijol rojo que si ven, o sea, literal se ve como el frijol, el frijol paisa, no sé. Carmen definitivamente lo odia. Lo odio. Pero esta parte de afuera, no sé qué sea, sabe casi como a polvo, como a harina de maní, no sé cómo se ve. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Creo que así se dice deli. Es como de pollo, ¿no? Deli. Deli. Sí, porque deli hay un pollito. Ajá. Ah, sí, hay un pollito. Ajá. Carmen de almuerzo pidió ese kebab roll. Cuesta $600, es de pollo. Y acá está. Como hacen el shawarma, huele espectacular. ¿No? Buenísimo. Miren cómo calientan la tortilla. Miren cómo calientan la tortilla. Vamos a probarlo. Un sé muy bueno. Huele. Qué buena elección. Y sabes que me gustó el mochi también. Me gustó verlo probado. viene como con repollo salsa picante esta salsa se ve buena ya te lo van a pasar gracias gracias en Nara hay un lugar muy famoso que es un conito de helado pero cubierto en una hoja de oro está 900 yenes entonces no gracias pero si he visto que las personas lo prueban, que no sabía nada diferente pero pues súper especial comer oro por si algún día vienen me cuentan que tal yo quería probar coco curry que es una cadena de curry japonés que hay comida más o menos rápida hay varios platos pero uno escoge la base del curry el tamaño del arroz se pueden hasta 800 gramos de arroz es bastante el nivel de picante entonces yo lo pedí como de chuletica de cerdo creo con el arroz pequeño, lo pedí de nivel de picante 4 que para eso hay que pagar extra y no lo pedí con toppings también se podía con todos estos toppings pero quería probar así nomás y creo que va a llegar algo así ahí estamos como sentados en la barra y se ve como están friendo todo y bueno hay agua que siempre dan agua y hay como barra de condimentos esto que fue lo que dijiste que era pero feo si algo raro y eso parece ser como pimienta y salsa soya llego y se ve buenisimo viene a ver si logro lo pedí bueno con los 200 gramos de arroz chuleta de cerdo está perfecta y esta salsa de curry nivel 4 de picante entonces espero que no sea demasiado picante ¿y el nivel máximo cuál era? el nivel máximo es 10 pero de 1 en adelante ya toca pecar a ver suave bueno está muy bueno al principio es súper suavecito está daily pero al final es súper picante el curry japonés según tengo entendido no es tan picante como los otros curries que conocemos y acá les dejo el logo para que de verdad vaya valió muchísimo 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 la pena y pedirlo de 4 spicy estuvo estuvo bien estuvo perfecto lo que tengo entendido es que los que uno no pide nivel adicional de spicy no son para nada picantes vayan recomendado y la cuenta completa con bebida fueron como 900 yenes entonces súper accesible acá estamos antojadas de un heladito pero no sé si lo vamos a comprar no sé es que este lugar es nuestro nuevo lugar favorito en Japón yo creo suji que tiene una miel espectacular y este es helado me imagino que normal pero viene con un como panal de miel y una galletica vimos que había una mejor opción que es el heladito normal ay arigato que sea además solo con miel de yuzu que es la nueva obsesión de la vida que es la la fruta cítrica que les contamos suji favorito muy delito y solo costó 3.20 esto comparado a el millón de dólares el del otro a ver prueba en vivo y en directo enfrente de suji es tal cual la miel es que es muy especial de verdad que hemos dicho que en Japón hay cosas todo es rico o sea no mentira hay cosas feas como el pulpo de suki pero la mayoría de cosas son muy especiales en el delito se llama un chicle especial o sea y es súper chévere de verdad ver como las personas empleados o dueños atienden las tiendas y como te venden los productos es como con un amor con un cuidado no sé cómo explicarlo también súper especiales y se nota la pasión con la que hacen su trabajo ayer estábamos viendo un señor rellenar una máquina de estas las vending machines y no sé cómo explicarles ay Pikachu no sé cómo explicarles cómo lo hacía como con tanto amor y cuidado uh yo quiero probar este no sé que sea pero de pronto acá no tenemos monedas ay a ti te dieron que creo que tienen como unos gelecitos es yogur será hay nata de coco no está bien ya no sigamos coca-cola tiene una bebida tipo red bull energizante acá pero les confieso que ha sido difícil encontrar coca-cola sin azúcar pero esto estuvo bien no sé si han visto una serie que se llama street food en donde le hacen feature a un isa calle que se llama entorno de verdad cuando vimos el show nos encantó no creo que no solo la comida sino la actitud del señor entonces decidimos venir acá nos tocó hacer fila unos 20 minutos dirías más o menos pedimos una cerveza grande para compartir aparte pedimos como un combo de farin no sé qué medium fatty un rollo de farin tuna y un plato de atún como un cachete hoy de atún cocinado creo que eso fue todo los precios no tan no tan módicos pero se supone que la calidad está en medio entonces ya les mostramos lo que comemos llegó la primera parte que pedimos un combo de medium fatty tuna entonces miren lo que trae trae 5 pedazos de atún trae ikura debajo como de unos rollitos trae uni que es erizo de mar y aparte una ensalada de cangrejo se ve buena probemos esto primera cosa que vamos a probar me agra un poquito de salsa soya buenísimo muy fresco bueno ¿y es por cariño? sí espectacular vamos a disfrutar de esta comida y ya les mostramos apenas llegan el otro plato luego el rollo de fatty tuna está haciendo frío ¿no? sí hoy sí se hace bastante frío miren qué tal ese pedazo de atún no es no y fatty tuna realmente es mucho mucho más suave es súper especial ya lo hemos probado y la diferencia en precio y en calidad sí eso deli el pescado se derrite en la boca es algo bueno menos mal eso fue eso fue lo que yo pedí sí a carmen no le gusta tanto lo que sepa amar y literal este plato es básicamente mar en un sabor te voy a dejar un pedazo de estos después de este que seguro si te va a gustar y este está sigue aquí aquí ¿quién? 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 Emily ¡pájate! ¿quién? 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 ¡máname! 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 ¡ay! ¿quién? 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 acá lo que pasa con muchos rollos de wasabi es que a veces nos hemos dado cuenta que ya los arman con wasabi esto son como las mejillitas del atún que dicen que es la parte una de las partes más suaves y más ricas ¿qué tal? ¿qué tal? súper suave muy suave y mucha cebolla acá están obsesionados con la cebolla ¿alcanzas a ver a cebolla o no mucho? ¿no? tiene un sabor súper rico porque lo cocinaron con el carbón entonces es un sabor súper suave el carbón me gusta este no me gustó tanto porque a mí no me gusta el wasabi y tiene wasabi pero pues si quieres yo te ayudo yo me sacrifico ok ¿está bien? delicioso este fue el total recomendación si es solo comida de muertos entonces si van a venir asegúrense que les gusta la comida de mar acá está súper rico ya les muestro saliendo qué más se ven para cerrar el día rumbo al hotel en la estación de tren vimos una pastelería se llama Atenor y dice que está en COVID desde 1966 no saben creo que a veces que hemos comido postres no lo he filmado como de lo rápido que lo hacemos pero no saben lo espectacular de verdad que son los panes y los postres japoneses muy basados en la pastelería francesa compramos como un strawberry shortcake como un ponquecito de brazo de reina y esto parece ser que dirías como una repollita si como un pan no sé como decirlo si como como un pan suave con crema y custard creo nos preguntaron en la tienda cuánto se demoran para llegar a su destino dijimos más o menos una hora y le ponen hielo hielo seco si para que llegue impecable hoy fue un día increíble espero que les haya gustado el video nos vemos mañana feliz noche chao chao tenemos cara horrible nos vamos a mostrar chau